¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gastón Legaspe acaba de anotar, acaba de convertir los primeros puntos en el partido, son para Liceo. Entró decidido justamente a abrir el marcador desde el primer movimiento. Gastón Legaspe que lo logra. Y vendrá el lanzamiento de Tomás Videla, el número 12 de Liceo. Hoy una tarde apacible. De todas las que hemos tenido en el último mes sin viento hoy, ¿no? Todas las tuvimos con viento. Vendrá el derechazo. De Videla, el número 12. Cinco y se sumarán doce, es la pregunta y es lo que intentará Videla en este lanzamiento. Ahí va Videla, adentro. Siete. Para Liceo, cero para Universidad. Abre el marcador la visita frente a los patos. Uno de Videla, el otro del número 7, Gastón Legaspe, que dan apertura al marcador en esta tarde. Aquí en el departamento de Posito y la patada inicial será de Rafael Lertora. Para reiniciar el juego. Intenta Liceo sacarla lejos desde allí. Sobre y la había caído. Me adiós que la pelota hacia atrás. Otra patada de Juan Richi le va a quedar a Ivo Rodríguez, que controla bien. Jugando ahora para guiar el pelotazo largo. Que caerá en las manos de Linares. Que avanza y gana metros. Va Linares en control, hueco bien. Diagonal, otra vez la pelota para Benítez. Y hasta allí nomás. Dijo Universidad, igual la pelota queda en poder de Moyano. Abriendo el juego otra vez para Váscolo. Intenta a pura velocidad. Y va, y va, y va, y va. Dentro Francisco Richi. Cinco más para Liceo. Buena corrida, buena jugada que arrancó con Benítez. Encontrando el hueco en la mitad de la cancha. Llegó jugada por afuera. Para que Francisco Richi anote cinco más. Seguirá, otra vez. El lanzamiento para Liceo. ¡Gracias! vendrá otra vez Tomás Videla un poco más cómodo algunos hinchas de River que hacen ruido por allí detrás de adentro, sí señor, dos más ahí está 14, ¿no? sí lo gana Liceo frente a Universidad primeros minutos de este primer tiempo sí, 14 exactos irá a Lértola para salir tendrá que reaccionar Universidad ¿no? llegaron prácticamente desde el vestuario al menos el primer punto de Liceo y el Liceo favorece al equipo mendocino arriba ganaba por allí Vila trata de avanzar el equipo mendocino y no pudo finalmente retro trae la jugada y la falta será para el equipo de Mendoza el que va es Juan Ricci para darle patada afuera en line para Universidad todo por ahora en el campo de Liceo algunos metros cerca de la línea central Guillermo Palacios para hacer en line no está la torre Gutiérrez ahora lo buscan otra vez por allí a Roedati que trata de cuidarla en el mall de ataque que trata de formar Universidad y por ahora Liceo se lo desarma la pelota sigue en poder del equipo San Juanino avanza y avanza cuida Roedati la pelota en poder de Julián Aguiar me parece que es el que lleva sigue Aguiar con la pelota sigue ganando metros Universidad y el árbitro dice que hay upside y la pelota tiene que ser para el equipo dueño de casa 14 para Liceo 0 para Universidad Lertora que va a buscar sacarla del campo se toma su tiempo y el guille palacio que recién se acomoda la vemos a Pérez a Aguiar a Luna Juanino Carril finalmente quedó para Julián Aguiar no deja Liceo formar el mall en esa zona está muy cerca de la zona de Sutray Universidad que trata de sacar la pelota con el guille palacio y otra vez en la defensa de Liceo que reacciona a tiempo Ivor Rodríguez que va corto esta vez no pudo Medoski recupera la pelota Liceo pero el árbitro dice que hay offside un jugador de Liceo y por eso la pelota será de Universidad buscará los postes es lo que marca el capitán del equipo y para eso va el 15 Rafael Lertor a acomodar la pelota y buscar los primeros puntos del equipo Universitario en este partido recordamos está cayendo 14 a 0 frente a Liceo Patricio Videla que dijo que nos va a llevar a Mendoza así que se prepara Videla y compañía dijo si ustedes van a Mendoza no sé si dijo ustedes van a Mendoza y el pasaje se lo tienen que sacar en la terminal o nos va a llevar él no sé cómo ir a Rafael Lertor paga la comisión a Mendoza paga la comisión a Mendoza viste que grande paga la comisión que grande la comisión Castro paga dice va arriba adentro los dos puntos de Rafael Lertor ahora para Universidad a 14 a 2 Daniel Castro están llegando algunos mensajes para el equipo de Campus Deportes para el equipo de Sama TV 33.1 de la televisión digital si no nos seguís a través de nuestro canal de YouTube Sama TV señal UNSJ lo mismo en Facebook para seguir el rugby el handball el hockey sobre césped el básquetbol y todos los deportes que cubrimos durante todos los días de nuestra universidad no podía Jamaica Luna pero allí la pelota sigue viva y ahora la recupera Liceo trata de cuidarla el equipo mendocino con ella va Karim Balmaceda sacando esa pelota otra vez para Piagli espero que no se hayan cambiado las caprichetas y si no vemos enseguida allí está jugando otra vez Liceo la sacaron otra vez para Ricci vamos a ver allí va a toda velocidad Linares y la pelota que va afuera y será para Universidad en la jugada rápida el cambio de ritmo que tiene en esa zona es interesante de Liceo Armando Armando la formación de Line arriba arriba llega primero Julián Aguiar jugando para Ivo ahora Jamaica Luna que va a ponerle el cuerpo a la resistencia de Liceo allí en esa zona no avanzaron hacia atrás y otra vez la patada de Lertora para ganar metros y acomodar las líneas la pelota le queda en la mano a Francisco Ricci ya jugaron por el otro sector ahora para Jiménez que va en control hueco Jiménez con mucha velocidad lo tumbaba Boulosa la pelota queda jugable otra vez para Karim Balmaceda al medio el que va a buscar es Benítez quedaba viva por allí esa pelota la habían tomado al jugador de Liceo jugando Manresa por el otro sector tratan de frenarlo logran tumbarlo al jugador igual la pelota es del equipo mendocino tratan de cuidarla ganando metros pero sigue siendo de la visita el ataque Tomás Videla que la tiraba larga le quedó a Ivo Rodríguez retrotrae la jugada del árbitro y la pelota que es para el equipo de Mendoza buscará buscará Palos Tomás Videla que es el que está refrescándose en este momento buscándose en este momento adentro sí señor dos más para Tomás Videla dos más para Liceo 16 para el equipo de Mendoza dos para el equipo de la Universidad Tomás Videla después de una perfecta ejecución muy cerca de los palos aumentando la cifra para el equipo visitante ya sacó Lertor del pelotazo en el fondo para Juan Ricci que hace lo propio Ricci también para ganar metros a correr el que se prepara es Ivor Rodríguez Rodríguez que se la dejó otra vez a Francisco Ricci que es muy rápido hasta allí nomás llegó con el tacle de Julián Aguiar la pelota es otra vez de Gastón Legaspe trata de cuidar defender la pelota Liceo jugando jugable sacándola otra vez ahora para Videla no pudo controlar esa pelota primero había llegado Emilio Más defiende en el piso Emilio Más trata de limpiarlas hacia atrás ahora para Ivo Rodríguez va con Lertor al pelotazo largo la pelota se va a la tribuna sí bien Alex Crown jugable ahora de Robedati para Rodríguez de primera intentaban por allí con Javier Falcón otra vez para Rodríguez se la dejan a Juan Ignacio del carril sigue en poder de universidad levanta esa bola Ivor Rodríguez juega de primera Liceo por ahora no puede al piso Miodoski y lo tumban en el Moli la pelota en poder de Liceo el que había jugado era Balmaceda no podía no llegar Piaglia de esa pelota la sacaron hacia atrás otra vez Videla que le da con todo va a caer en posición de Emilio Más jugando otra vez con Ivo Rodríguez la pelota la tiene universidad intenta sacar metros acomodar líneas pero finalmente otra vez es Gastón Legaspe que había perdido trata de controlar y logra Francisco Ricci para darle de lleno y adelante la pelota es otra vez de los patos allá tomó envió en velocidad de Emilio Más que bien que la hizo sigue más tira larga esa pelota más la fue a buscar Boloso primero había llegado otra vez Francisco Ricci se saca gente en fondo rápido el jugador de Liceo ahí está el Chacal otra vez el pelotazo de Mauricio Funes la fue a buscar la pelota que le queda Universidad va a Boloso buena combinación para Falcón intenta avanzar Falcón cuida la pelota gana metros Universidad juegan para Rodríguez se le fue larga Rodríguez no pudo controlarla igual le quedó ahí voy no finalmente ahí no con de Rodríguez y será el escrao a favor de Liceo es lo que está marcando el árbitro Juega rápido Karim Balma se desarma la formación la pelota hacia atrás ahora para Ricci patada larga para sacarla desde ahí el line que será para Universidad está Guillermo Palacios allí aparece del carril Rovedati Aguiar la pelota es para Rovedati finalmente molde ataque para cuidar esa pelota le queda Ibu Rodríguez ya la sacaron otra vez para Julián Aguiar de primera para Pérez de Pérez para Palacio intentaba Palacio no podía eludir la primera formación de Liceo busca por afuera otra vez con Juan Ignacio del carril al piso del carril donde hay una camiseta de Universidad hay un del carril no la infracción juega rápido Rodríguez el penal cortito ahora para que la tenga Alan Pedrol va la pelota con Julián Aguiar va a Aguiar 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 la tiraba hacia atrás la pelota le queda a quien finalmente otra vez a Ibu Rodríguez elude el primer tackle pero claro lo tumbaron en el segundo y la trata de cuidar ahora para que salga jugando más otra vez con Santiago Pérez el sapo que va y no pudo finalmente Pérez ahí infracción dice el árbitro y la pelota es para Liceo la patada de Balmaceda no pudo finalmente llegar el jugador Maza por eso habrá otro line en la mitad de la cancha el que tiene que respira por lo menos hasta ahora es el equipo que va ganando este partido el Liceo 16-2 con la pelota el 17 Piagli Piagli si lo hiciste si no cuanto resta 26 no el tiempo el tiempo 17 minutos no 17-2 perdón si 17-2 es el resultado 26 minutos es el tiempo de esta primera parte ahí está jugando otra vez Liceo Federico Benítez la hizo bien va Benítez había jugado hacia atrás otra vez para Martín Vila se le escapaba Vila de la mano y por eso le queda jugaba Vila desde el piso y ahora la pelota es para Universidad Rafael Ler para darle fuerte no pudo rescatar esa pelota finalmente Federico Jiménez y por eso el line que será para Universidad ahí va el Guille Palacios el número 2 de Universidad para hacerlo Pedro Lel 3 Rovedati del carril Rodríguez Aguiar y el último es Javier Miodoski los que se van a parar en la línea de Universidad la pelota le queda a Rovedati allí está el del cabezal Rosa ahí va el piso Juega Rodríguez otra vez ahora para Javier Miodoski el topetazo va los que traccionan son los de Universidad va la pelota otra vez para Jamaica Luna lo trata de cubrir y acompañar Aguiar también está en la jugada Rodríguez la sacaron para Bulos de primera el chacal Funes se la llevaba con el pie finalmente Emilio Más y la pelota es para Liceo bien tranqui el partido dentro de todo digo amaba ser un poco más intenso al principio Liceo Liceo que por ahora sostiene la diferencia Universidad que trata pero que no encuentra los espacios un día va a venir este claro le decía Videla vení a hacer los comentarios no yo no dice dejame tomando café acá y Castro dice que él no es lo de él si también le podría poner ahí que vaya comentando lo que ve y bueno al segundo tiempo lo sumamos entonces mirá que buscábamos por todos lados mirá que buscábamos comentaristas por todos lados si no había forma lo tuvimos a Rosales se fue Rosales nos engañó la verdad la pelota de Liceo avanza todo lo esto lo permite el partido intenta por allí no podía Juan Vasco lo sigue luchando para avanzar esta vez solanarte la pelota hacia atrás con Richie el pelotazo largo y gana metros dice Liceo y Liceo y 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 En la zona de Liceo Pero en el sector central La pelota es de Boulos Jugaron Ahora para Falcón de primera Tiraba para alerto Ahora la tiran larga Allá fue a buscar a toda velocidad Nicolás Boulos al piso Y no lo deja pasar bien La hizo el mono más Hay falta Y es para Universidad Pedazo de tacla Y la corrida de Nicolás Boulos Merecía que por lo menos Terminara en esto Pelota para Universidad Irá alerto La que pidió Ir a los postes Tiempo No sé Algo pasó con Me parece para sacar la gente Sí Sí Hubo tiempo ahí Para que Despejaran esa zona Del otro lado De la madera Irá alerto ahora Mirá alerto ¿Será verdad Lo que dice la mesa de control Murciano? No Con un toquecito Dice que alcanza Pero Lertola dice Que le va a dar Hasta la calle 6 Más o menos Ah y no era chiste Mirá vos Bomba de Lertola ¿Sabes la verdad? Adentro Lo digo bueno Viste que está cerca Bueno 17-4 ¿No? Sí 17-6 Perdón 17-6 Lo gana Liceo Que no venga viento Estábamos bien Sin viento Barrichis Barrichis Upsay Salió mal Hay salida ahora Para La universidad Será El esclavo No diga Lo cobró El árbitro Principal Juega rápidamente Rodati Para Rodríguez Y ahora Con el Chacal Full No pudo controlar Rafael Lertola Esa Pero está ¿Eh? ¿Para qué? No 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 Juega rápido ahora Karim Balmaceda la pelota hacia atrás No podía hacer pie Gastón Legaspe Por eso va al piso Y otra vez El Moll defendiendo la pelota hacia atrás Balmaceda al patadón Es de Tomás Videla Y la pelota que se va lejos Por lo menos de la zona donde estaba Que es el campo De Liceo en 35 minutos Irá Palacios Prácticamente misma formación Largo va esta vez para Julián Agar que lo bajan lentamente Y otra vez la patada de Lerto La cuidado murciano Esta vez el line es para Liceo Liceo Balca el 4 El 4 Lo jugaron rápido para Balmaceda Balmaceda que va otra vez ahora Con Lucero El patadón desde el fondo Mono Más que estaba por allí No pudo entrarle bien Finalmente la pelota Será de Liceo en el campo de Universidad No pudo ganar metros Con la patada desde atrás Mandamos un saludo grande a la gente de Dino Dinos que estuvo en Neuquén Todo el fin de semana Y que está siguiendo este partido Como lo hace todas las semanas El elenco Y toda la gente que está a cargo de Alberto Mugnos Un saludo grande para todos Para la familia de Dinos Que nos han invitado también al cierre de la primera mitad del año Y vamos a estar ahí en el Palomar Calculo Con mucha gente invitada también Por cierto Me parece que es este próximo El miércoles antes del receso Por lo menos es la fecha que estaban manejando Dinos que tiene invitaciones también Para ir al Mundial de Rugby Adaptado Que tiene algunos lugares también Por allí según me contaron En Pompas La verdad que buen trabajo El de Alberto Mugnos Y la Universidad Nacional de San Juan Con el Dinos Rugby inclusivo La pelota es de Ivo Rodríguez Ahí está Y no podía finalmente llegar a Alan Pedrol Rodríguez para Luna Jamaica que va con Aguiar Intenta avanzar a la universidad Por ahora la formación de defensa Del Liceo de Ferria Forcejea Rovedati Le queda Rodríguez Casi en el mismo lugar La patada de Ivo Y otra vez Ahí dijo Por eso será Para Liceo Buscará Palos El jugador Número 12 Tomás Videla En tres cuartos de campo Aproximadamente Desde allí Intentará Anotar Irá Videla Irá Videla Hay tiempo cumplido Videla Videla Adentro Y ha terminado La primera parte 21 ¿No? 20 20 Ah 20 20 26 Ha terminado La primera parte Aquí en el Complejo Del departamento Depósito En el Universitario Rugby Club De la provincia De San Juan Liceo 20 Universidad 6 Primera parte ¿Qué es historia? Nosotros hacemos Un pequeño corte Y ya venimos Para el segundo tiempo Tío Yo relato Y voy a decir Los comentarios Si vos querés Dale Dale Yo voy para arriba Entonces No sé 19 30 16 16 ¿Hay otro micro? Sí Bueno comienza el segundo tiempo Allí está la patada De Rafael Lertola Cadera En la zona de defensa De Liceo Va Benítez Intenta El número 6 Por aquel sector Ollanarte Sacaron otra vez Karim Balmacer El que no podía Era Manresa Defiende Jamay Caluna La pelota La juega Por el otro extremo Liceo ahora A toda Velocidad va Por allí El número 11 Primero Había llegado El mono Tomás Bulos Saca la pelota Pedrol Avanza Pedrol Acompañado De Aguiar El molde Universidad Para defender La pelota La patada Es de Rafael Y otra vez Lejos de la zona Para acomodar Sus líneas Desde atrás Ha jugado Francisco Richi Cuidado que es rápido Richi Por eso Lertora No lo deja Avanzar Y la pelota Es de universidad Allí En los tres cuartos Del campo De los patos Irá Rafael Lertora Otra vez Con la pelota Con la pelota Ay Las indicaciones Para Guille Palacios Largo Va otra vez Para Julián Aguiar La bajaron Para Ivo Rodríguez De primera Con Bulos Pelota Para el sapo Santiago Pérez Que va Lo tumban Al piso Trata de defenderlo Luna Luna Es para universidad Y otra vez Al Kike Que le va a dar Lertora 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 El Guille Palacios Para sacar Rovedati Preparado Aguiar Del carril Finalmente la cortaron Los de Liceo En el medio Recupera La pelota El equipo De Mendoza Patada Hacia adelante Le quedará Otra vez A Ivo Rodríguez Saliendo Para Rafael Lertora Saca La pelota Liceo Desde el fondo Y el line Es para universidad Es lo que marca El lineman Irán Guille Pedro Almeodovsky Rovedati Del carril Aguiar Largo Va otra vez Le queda Rovedati Estaba viva Esa pelota Y le quedó Finalmente Hay infracciones Para Liceo Para Liceo Es lo que marca El árbitro La pelota Es Para el liceísta Viene Videla Buscará Videla Desde allí Pelota Pelota afuera Bueno Partido tranquilo Hasta ahora Si La verdad Pero la universidad Tiene graves defectos En el uso del pie Le está entregando La pelota Al liceo Para que ellos Contraataque Y no estamos armados Para ese contraataque Es darle la pelota Al rival Para que juegue Entonces El uso del pie No está Dificultando nuestra tarea Se piensa mucho En este partido Se piensa mucho En el partido En lo que puede llegar A pasar la semana Que viene también Que la universidad Tiene un fin de semana Bastante importante Por cierto Sábado y domingo El Mendoza Si yo creo que algo Está influenciando eso Pero así todo Yo creo que No deberíamos Subestimar este partido Y tratar de hacerlo Lo mejor posible Para Para tener Más puntuación La universidad Tiene que tratar De jugar sin el pie Tratar de ubicarse En terreno contrario Y ahí Una buena distribución De pelotas Y no podemos hacerlo Bueno Más clarito ¿No? Luis Bombelo Que nos va a acompañar En lo que resta Del partido Nos va a acompañar En los comentarios Uno de los que sabe Encargado de la logística También ¿No? Era Tomás Videla Para darle Para darle Y buscar postes 26 ¿No? Hizo todos los que tiró Sí, hasta ahora 26 Lo gana Liceo Liceo Buscará tres puntos Más Adentro Adentro Limpita 23 Tres A seis Ahí está Ahí está Entonces Lo gana Liceo Frente a Universidad En el segundo tiempo En el segundo tiempo Estamos Formada Universidad Sigue Madoski con la pelota Allí le quedaba Rodríguez otra vez Para Bulos Hizo bien Hizo bien Bulos Pero se encontró Con una Sigue Rodríguez Ahora para el sapo De Pérez Para El Jamaica Luna No la pierde Bien la hizo Rodríguez ahora Cerquita de la zona Detrás Lo quiere Universidad Otra vez para Bulos La sacaron Para más El molde ataque No podía Por allí Le queda A Pedrol Va para Ivo Rodríguez y la pelota Adentro Con el sapo Santiago Pérez Va Rodríguez Bien la hizo Para Luna De primera Para más Muy bueno Muy bien 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 Va Pedrol Va Universidad Va Pérez La sacaron Para Javier Medosky A cuidarla allí Termina de armar El molde ataque Va para Pérez Tracciona Pérez Y gana Finalmente Liceo Esa pelota Sacaba Videla Para Jiménez Se había escapado Moconi La pelota ahora es Para Universidad Para el tiempo Y lo van a llamar ¿A quién? A Rovedati Lo van a llamar Enojado Enojado Rovedati Porque cortó la jugada Me parece Habla con el Con el capitán Santiago Pérez El número 6 El otro es el Nico Rovedati Amarilla para el jugador De Universidad Juega rápido Liceo Ya se fue La pelota Que tiene que ir a buscar Otra vez Rafael Lerto La pelota larga Quedaron detrás Otra vez Bien la hizo más Y avanza por allí Epa Picó para el otro lado No lo pueden parar A Juan Martín Que da esa pelota Para Jiménez Afuera y online Es para Universidad Es lo que Es lo que marca El árbitro ¿Cómo se cambia Esta situación Digo De dejar De De Usar tanto El pie Para salir jugando No Yo creo que Tenemos que tener Más control de pelota Y no Ofrecerle al rival Una pelota dividida Que es una pelota arriba Llegamos a las 25 Y seguimos pateando Y pateando Y entregándole la pelota Tenemos que tener Más paciencia En las 25 últimas Hasta que salga el try Realmente No estamos teniendo paciencia Eso es lo que nos falta Eficiencia de ataque Como para llegar Al ingol contrario Y eso nos está Yendo para atrás A nosotros Pero seguimos tirando La pelota Seguimos pateando Evitar de eso Tal cual Bueno es lo que Analiza Luis Mombelo Para nosotros En Sama TV 33.1 De la televisión digital A través de nuestro Canal de Youtube Sama TV Señal universitaria Jugaba en la pelota Para Julián Aguirre El mall Para defender la pelota Avanza Universidad En el mall Allí está Miodoski Llevándosela Escondiendo Esa pelota La robó justo Vamos a ver Sigue 23.6 El partido Patada De Lerto La fuera La pelota Será Guillermo Palacios Miodoski Al carril Pedrol Luna Aguiar Y Pérez Lo buscan Aguiar Molde ataque Que recupera La pelota Liceo A toda velocidad No pudo llegar Corta bien Para llegar A esa pelota Emilio Más Ahora con Rafael Lertora Va Lertora Cuida Esa pelota Que es De Ivo Rodríguez Ahora Para Ulos De primera Con Pedrol Va Pedrol Como un tren Pedrol Pero no pudo Quedarse la pelota En su poder Recupera Liceo Que con este resultado Se mete en la conversación 23.6 A favor del Mendocino En este Segundo tiempo Sin poder Ordenarse Universidad Todavía No No Como te decía Hace un rato Fijate El último line Nos roban La pelota De la mano La obtenemos Hacemos Y salen jugando Ellos Evidentemente No estamos Concentrados Un partido En el cual Nos faltan Muchos errores Individuales Sobre todo De la parte Que conduce El equipo Tal cual Tal cual Bueno Es lo que Vemos desde aquí Desde el mangrullo De la ubicación Que tenemos Con Zama TV Arriba En este partido Que cierra La fase Clasificatoria Del top 8 Cuyano Liceo Vino a esto Y por ahora Está haciendo Su negocio Universidad Que va Y otra vez Alex Crown Y otra vez Perdió La posesión De balón La universidad Que no logra Llegar con peligro A la zona De traje No, no, no No podemos llegar Otra vez Un error individual Hace que nos Conviertan En un penal Que nos Transforme En una jugada De ataque En penal Seguro Ahí está Otra vez La pelota En poder De Liceo En el line Mirá que Cerrando Toda la jornada La etapa De clasificación Universidad Ya clasificado Liceo Como les decía Con este resultado También Pensando En los cuatro De arriba Por Una diferencia Que en los papeles No era tal Pero bueno Es La realidad 23-6 por ahora La pelota Es de Jiménez Al piso Iba En la marca De Santiago Pérez Intenta otra vez Ollanarte que no podía Al piso Tomás Videla Que no lo dejan avanzar Intenta Jamaica Luna Por allí Hacia atrás Rodríguez con Pedro De primera Para Pérez Pérez que la tira Larga Ahora para quien Para Javier Meadowski Va Meadowski Allí está Meadowski Que sigue Avanzando Utilizó bien El cuerpo Y ahí No con De Ivo Se metieron Estos eran Los hinchas de River Que gritaban recién ¿O no? Sí Ahí está Los muchachos de River Que estaban claros Recién gritaban Detrás de las H Vale Crown El partido lo permite También un poco ¿No? Digo Creo que es el A ver Ayúdenme un poco Pero creo que es El primer partido Con Con un nivel Bajo que tiene Universidad Por lo menos Que de este año ¿No? Sí, sí Creo que se sienten Las ausencias De Gutiérrez En el LAN Y el mismo Armador que es Landa Hoy Cuidando Amarillas No están en el En el equipo titular Porque si sacan Una Amarilla más No pueden jugar El fin de semana Que viene Y eso ha resentido Bastante el equipo ¿No? Seguro Y allá va Otra vez A toda velocidad Javier Lucero Lo tumbaban al piso Finalmente Ivo Rodríguez Pelota jugable Para Corbalán Que va como un tractor Finalmente lograron Frenar Y el avance de Liceo Por ese sector En las últimas 25 yardas Se intentaron Y de primera La tiraron Para Moyano Al piso Moyano Avanza Liceo Otra vez Para Videla La sacaron Bien ahora Sí Para Juan Ricci Trae No Todo de nuevo Lo cortó ¿Qué pasó? No, pero penal Cobró penal Cobró No, no se entiende Hay penal Para Liceo Tirá los palos Tomás Videla Que no erró Hace un rato De 25 Mucho menos Ahí ¿No? El lanzador Que tiene Liceo Tomás Videla Para darle Videla Y adentro Tres más 26 26 ¿No? ¿Vamos mi cuento? ¿No? 26 a 6 Lo gana Liceo Frente a Universidad Segundo tiempo Aquí en el Complejo Deposito De la Universidad Nacional De San Juan Patada El Hértor Allí fue Dentro del campo Ollanarte Que había bajado Esa pelota El que no podía Avanzar Era Federico Benítez La pelota La vuelven A jugar Otra vez Con Corbalán La tiene Liceo Abre Karim Balmaceda Otra vez Ahora Para que vaya Videla Jugando de primero Para Jiménez Tiraron La pelota Largo Allí Para que vaya Linares A buscar Va por el costado Va por el costado Irá Palacios Lo vemos Lo vemos a Miodoski Aguiar Aparece por allí También Del carril La pelota Para el 5 No pudieron Finalmente Y otra vez Que le queda Liceo Manresa Que iba Al piso Con la guinda El Mola Allí A un paso Del trail La sacaron Otra vez Ahora Para Lucero Va la pelota Para Tomás Videla Busca el hueco Videla Y adentro Pasó Por arriba De todos Tomás Videla Y anota 5 más Para Liceo 31 No llevo mal En la cuenta Si Y vendrá El penal Para Liceo Va Tomás Videla 31 6 Si Mi cuenta No falla Busca 2 puntos Que hasta ahora No falló Nunca Justamente Tomás Videla El jugador De Liceo Que va a darle Con pierna Derecha Ahí estaba Acomodando El cuerpo Adentro Dos más Para Liceo Hacemos un corte Nosotros Ahí venimos Juega Universidad Llegaba Sobre Esa pelota Joaquín Sánchez Huerta La pelota Igual ha quedado En poder De Liceo La patada Desde el fondo Que va a caer En posición De Julián Aguiar Controla Aguiar Ahora Descagando Con Lerto La que va Para Octavio Camus De primera Jugando Con Emilio Mas Avanza Universidad Van los patos Buscando descontar Ya a esta altura Del partido Juega rápido Otra vez Más por allí Pelota afuera No hubo nada Más allá Del reclamo De Emilio Mas Intentaba Universidad Y va a guiar Va a guiar Y topa Con la defensa De Liceo Ferria En esa zona Vino a por todo Liceo Está desde ayer Desde el sábado Estuvo Concentrado aquí En San Juan De primera Jugaron otra vez Para el polo Más bien La hizo Sánchez Huerta Buena Gambetta El agarrón Previo Juega y juega Vamas Le quedaba Aivo Rodríguez Ahora la pelota Es de Pedrol Hablan las autoridades Del partido Amarilla para Jiménez Me parece que es El número 11 Federico Jiménez El que abandona El campo Con tarjeta amarilla En Liceo Mientras tanto Trabaja El médico De universidad En el rostro Me parece que es De Octavio Camus El número 23 De universidad El multimodal Cristian Murciano Que sigue la jugada Desde allí Le quedaba A Juan Ignacio Del carril El modo de ataque Es de universidad Sigue Universidad Buscando El try El primero del partido No puede Pérez La sacaron Ahora sí Para Pedro Tracción Atracción A Pecha Y Pecha Universidad Bueno Quedaron dos jugadores De Liceo Atendidos Ahí Juanpi El Cuampi El Cuampi Fue Calambrado ¿Hizo color hoy Murciano? Sí, ¿no? Ahora sí, claro. No, no, ya los vamos a tener en cuenta también. Le mandamos un saludo grande a Nicolás Mercado, por cierto, que nos está siguiendo, sí. Olvídate. Pero nos sigue igual. Si yo digo que nos sigue, nos sigue. Vamos, sales crown. Ya entró, mirá el humito que hay allá a lo lejos, ¿no? Tantas cosas que van entrando en la atención de la gente. Ay, les crown trata de salir Liceo, por ahora no lo deja Universidad de esa zona. Sánchez Huerta que tracciona y pecha el 20 de Universidad. La pelota hacia atrás, a ver así. Penal para Liceo. La patada de Videla. Va Emilio. Sigue más. Ahora con Ivo Rodríguez. Juegan con Pedro. Va Parame a Dosky, le quedaba a Ivo Rodríguez. La pelota adentro para Octavio Camus. De primera con el Guille Palacios. Jugando Rodríguez para más. La sacaron para Julián Aguiar. No podía alerta. Volve rápido. Volve rápido. ¡Volve rápido! ¡Volve rápido! ¡Estape! ¡Estape! ¡Volve rápido! ¡Volve rápido! ¡Volve rápido! ¡Volve rápido! ¡Volve rápido! ¿Tiene frío Murciano? ¡Póngalo en 24! Bueno. Sí, no. Sin lugar a dudas, el color de camiseta del fútbol es lo que lo está marcando. Marca la diferencia. Totalmente. Nosotros todos rubios, de ojos celestes. Y el muchacho con frío. Con frío. Sí. No, no, no. Con olor a gallina. Ir a Guille Palacios. Y acá somos tres de boca, ¿eh? Sí. Ah, estás rodeado. Sí, mirá vos. La cámara va. Ir a Palacios. Sí, nos subimos acá porque la invasión que había de hinchas de River empezaron a ladrar y nos dejaron acá. Allí estaba en el molde de ataque Universidad. Irá por el try. Busca el try de Universidad. ¡Va, Miodoski! Traccionan todos. Hombro con hombro allí. Finalmente cobró para Universidad. Sí, pero no sé cómo. Cómo llega. Yo pensé que eran los otros muchachos del fútbol. Nada más que eran... No, acá también ahí. Vas encontrando en todo claro. No, no, no. ¿Tú nunca lo viste en el fútbol? No, no. Ahora qué se está ahí. Ahora somos tres, ¿eh? Ya lo viste partido. Sí. Un comentario que va a ver. De Luis Monbelo, pedimos el comentario ahora. Sí, yo creo que la mejor opción ahora es Scrawn y vamos a entrar con el Scrawn. Seguro, seguro. Creo que ya estamos debilitando la defensa de ellos. Tendríamos que hacer un try para que ellos nos saquen cinco puntos y se clasifiquen tercero y nosotros cuarto. Haciendo un try nosotros ya, ellos están obligados a hacer un try más. Claro, exactamente. Bueno, es lo que sucede. Por ahora, Universidad, hoy está negado al try. Sí, hoy estamos mal. Hoy estamos mal. Bueno, han detenido el juego. Están atendiendo a uno de los jugadores del liceo. Buen marco de público. Usted que anduvo recorriendo tribunas, murciano, ¿no? Mirá vos. Estoy anotando. Yo todo lo que pasó hoy lo anoto. Yo estoy registrado, sí. Me mandó Jimeno, ¿eh? No valía nada. ¿Tiene el micrófono prendido usted? No valía nada. Hoy no jugué con el botón. Me dijeron no toca botón, no sé por qué. Jimeno quiere escuchar todo lo que pasa. Eso es que... Sí. Ahí está. Que los papelitos los actualicen, también estaría bueno. Ahora que todo digital, ¿no? También. Bien, ir a la universidad en el Crown. Bien, ir a la universidad, ir a la universidad, ir a la universidad. Allí está adentro. Lo cantó, lo vaticinó. Luis Mombero lo hizo Emilio Más. ¿No? Leopoldo Más. Leopoldo Más. Estaba cantado. Sí, 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 sí. Tenía que venir, tenía que venir. Nos hacían sufrir mucho. La verdad que sí. Estábamos sufriendo mucho. Ahí trae para universidad. A ver si las cuentas no me fallan, 11 llegamos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. 33.11, más o menos. Ya enseguida corroboramos bien. 33.1. Estamos 33.1, la verdad. 33.11 irá. Ahora el penal de Rafael Lertora. Buscará. Otros dos. El número 15 allí está midiendo, haciendo cálculos. Nosotros acá cruzando los dedos para que la meta entre medio de los postes. Y digo, dos más. Allí está Lertora. No pudo convertir el penal. 33.11. El partido a favor de Liceo. ¿Cambiará? Digo, cambió la realidad de Liceo. Como decía justamente Luis Bombero hace un ratito, el trae de universidad. Ahora, ¿cambiará su realidad de universidad con este trae? Con este trae clasificamos tercero y Liceo cuarto. Claro. ¿Y en el partido cambiará algo? No, no, no. Yo creo que no. No podemos remontar un partido. Creo que inclusive faltan tres minutos. Lo que tenemos que hacer es mantenernos lejos del ingol, mantener este resultado y clasificarnos nomás. Claro. Bueno. Vendrá la patada de... El número de Juan Ricci. Largo pelotazo que le va a quedar a Lertora. Y ahora sí tiene que pegarle. Le pega a Lertora nomás. Para que salga a universidad. Para ganar metros en el campo. Van a atacar, eh. Liceo que va por el ataque y la pelota. Otra vez ahora sí para Emilio Más. Que le dio afuera. No, no salió. Sí, salió finalmente. Es lo que marca el lineman. Poco caso, poca atención le llevan al árbitro, ¿no? Raro en el rugby, ¿no? ¿Ya está el tiempo? Faltan seis. Creo que faltan seis minutos, ¿no? Seis minutos restan. Para que termine el partido. Vamos a ver, irá el Guille Palacios. Hay tiempo de uno más todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Para cualquiera de los dos. Sí. Cruzamos los dedos que sea para la universidad. Entonces va Ivo Rodríguez. Juega para Aulós. Otra vez para Pérez. En el centro. Pérez que lo frena igual. Trata de traccionar en esa zona. La tira hacia atrás otra vez. Para que vaya ahora Julián Aguiar. La descargan otra vez para Aulós. De primera. Para Falcón. Va Falcón. Vuelve a Universidad Subace Octavio Camus con Aguiar. De primera. Para Miodoski. Otra vez la pelota con Octavio Camus. Largo. Fue para Pérez. Allá va Pérez. Otra vez Santiago Pérez. Hay penal. Hay tiempo. Lo están atendiendo a Rafael Héctor. Igual. Hablará con su capitán y será tarjeta amarilla. Para el jugador de Liceo. Sí. Ahí fue el cambio de recién, ¿no? Ah, bien. No alcanzó a despeinarse. No. Ahí tendrá. Claro. Tendrás razón. De María. De María. Sí, sí. Este es de María, ¿no? De María. Como el eternamente lesionado que tenemos en la selección, ¿no? Bueno. Qué bárbaro. Irá. Ya jugó bien. Ahora ya somos los mejores del mundo. Jugó un partido bien. Somos campeones de América. ¿Alguien le dijo el gobernador? Sí. ¡Oh! Sabe tanto de fútbol como de hockey sobre patina. Ahí está. Todavía, sí. Jugó ahí todo. Sí. Has quebrado canilleras ahí jugando. De último hombre en el equipo de hockey. La pelota es de Aguiar. Nos metemos acá. Deje la gente de Positos de más al sur. Estamos aquí en el norte. Le mandamos un saludo justamente al gobernador. Estamos en su departamento. Por supuesto, Fabián Avallade también. Que un día lo queríamos ver acá también en el complejo. Le dijimos. A la rastrolla está Miodoski que defiende. Cuida la pelota universidad. Y es para el liceo. Todo el mundo le reclama a este árbitro. Este cuenta, ¿no? Que de todas las veces que venimos al rugby a este árbitro es al que más le reclaman cosas, ¿eh? Magallo. Sí. Es el apellido. Vamos al Scrawn. Los tengo en las anotaciones de Rosales. Ya te lo digo enseguida cómo es el nombre. Epa, qué bueno que está la tribuna, la verdad. Ahora sí, la entiendo. Muy linda. La cantidad de gente que vino aquí al complejo universitario. Epa. Te graba larga. Finalmente saca. En el fondo otra vez liceo la pelota. Pica. Y te trae que ir a buscar la alerta. Se la llevó a la rastra. Finalmente le queda al liceo la pelota. Pero con falta. Por eso tiene que jugar. Universidad. Alex Crown. Menos de cinco minutos para que termine el partido. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! Allí está jugando, la verdad es que rápidamente para Rodríguez, de primera con Camus, la lleva más, intentaba más, finalmente le queda a Ivo Rodríguez, otra vez para Pérez, va Pérez de primera con Aguiar, graba larga de esa pelota, retrotrae la jugada, no pasó nada. Otro cambio en Liceo, el Scrawny en la mitad de la cancha, se fue Moyano, otra vez Manresa a la cancha, allí está. Balmaceda, Balmaceda. Otra vez Balmaceda la sacaba hacia atrás, el pelotazo largo, había sido de Benítez, la pelota le va a quedar alerta en el fondo. Aguanta, y otra vez el pelotazo. Bulosque, Lota crea. Tiempo cumplido ya. Bueno, muy cerquita del final. El Scrawn. Ivo Rodríguez para hacerlo, puede ser una de las últimas del partido, y una de las últimas en poder de Universidad, la pelota es de Bulos. Bulosque va con más, asonado. La chicharra en la mesa de control le quedaba a Rodríguez, lo agarraba, ¿no es Rodríguez? Con la pelota más. Irá Lertora, ¿y será la última? Pregunto. Va la pelota afuera, señoras y señores, ha terminado el partido, ha ganado Liceo. 31-11 finalmente, ¿no? El triunfo de Liceo aquí, en la provincia de San Juan, en el complejo Depósito, frente a la Universidad Nacional de San Juan, que cierra esta etapa de clasificación, ya pensando en las semifinales del top 8 cuyano. Gracias.